Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Ishiguan y Tajumulco San Marcos es una de las estrategias analizadas durante la mesa ejecutiva del tren de desarrollo. Los señores alcaldes desde el inicio que pidieron el apoyo de gobierno fueron atendidos en la vicepresidencia, tratamos de resolver la problemática y gracias a Dios lo conseguimos. Yo quisiera llamar a los señores alcaldes para que se dieran la mano para que la población sepa que si se puede acceder a un diálogo y llegara a un entendimiento. Agradecer primeramente a Dios y las autoridades de nuestro país por tomar muy en cuenta este problemático que estaba sucediendo allá porque los niños, las mujeres estaban sufriendo mucho en ese lugar. El artículo 1 de la Constitución de la República dice bien clarito que el Estado se debe organizar para defender a sus habitantes y eso es exactamente lo que ustedes están haciendo. La implementación de cultivos alternos, sistemas de riego y asesoría técnica son algunas de las soluciones planteadas por el Ministerio de Agricultura. Por ejemplo, en Tajumulco se van a implementar 15 microrriegos, 225 macrotúneles y 225 invernaderos rústicos. En Ixiguán se implementarán 15 microrriegos, 50 macrotúneles y 25 invernaderos rústicos. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, CIF, solicitó un presupuesto de 9.800 millones de quetzales para el 2018, el cual se enfocará en la rehabilitación de carreteras y reducción del déficit habitacional. Estamos nosotros liderando un proyecto que es el proyecto de Jesús de la Buena Esperanza para poder trasladar alrededor de más de 400 familias que están abajo del puente Belice a una zona siempre en la misma zona 6, pero ya en un proyecto pensando como los hacía en el BAM. 51 personas entre empleados del sector público y sociedad civil se graduaron de los cursos de Inteligencia Avanzada y Básica Geopolítica, los cuales duraron tres meses y fueron impartidos por profesionales del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad de forma gratuita. Forman parte no solo del Sistema Nacional de Seguridad, sino también del Estado, instituciones del Estado y ciudadanía en general. El enfrentamiento limítrofe entre los municipios de Santa Eulalia y San Mateo, Uxtatán Huehuetenango, fue resuelto por la vía pacífica, por los alcaldes de esas localidades tras 63 años de diferencias. Llegamos a una conclusión para dar fin a este problema, porque la verdad, en años anteriores solo se venían discutiendo y discutiendo nada más. En nombre de Santa Eulalia les agradezco bastante esa reunión, es importante para mí con la corporación. En este proceso nos hemos hecho acompañar también de instituciones afines, como lo es el Registro de Información Catastral, y sobre todo el Instituto Geográfico Nacional.